Vamos a seguir y vamos a seguir con esa noticia que dice el CNI ultima su informe sobre el espionaje a Sánchez con Pegasus tras el segundo envío de información de Francia. Esto solo hemos ido adelantando, pero yo quería hablar de estos temas con un experto en seguridad y en seguridad de todos los tipos. Señor Dalmão, todo esto empieza cuando Sánchez empieza a meterse con Israel, porque el caso ya estaba cerrado, Israel no quiso colaborar con el juez de la Audiencia Nacional y los servicios secretos de Mossad le mandan un mensajito a los servicios secretos franceses, estos al juez francés, el juez francés se lo transmite a la Audiencia Nacional y ya tenemos, en breve podremos saber la verdad, porque el CNI ha hecho un peritaje de ese teléfono, 2,5 gigas, nada más y nada menos, donde dicen que puede haber vídeos, puede haber imágenes comprometedoras, puede haber mensajes comprometedores, puede haber de todo ahí. De hecho, hubo un periódico francés que hablaba que el chantaje de Marruecos hacia Pedro Sánchez por el tema del Sáhara era porque le habían expiado el teléfono y tenían información comprometedora, no solo de él, sino de su gobierno. Y también hemos visto cosas muy raras, por ejemplo, como han quitado la unidad de élite a la Guardia Civil del Estrecho para que la narcodictadura de Marruecos trafique tranquilamente. Entonces, ¿hasta qué punto está comprometido Sánchez con la seguridad nacional, ojo, con la seguridad nacional, a tener un teléfono hackeado que a todas luces indica que tienen información muy, muy delicada de él y de su entorno y de su gobierno? Bueno, aquí hay dos cosas importantes para mí. Lo importante no es que el teléfono lo haya hackeado, que de por sí es muy importante porque implicaba una tecnología, una alta tecnología que tanto hemos hablado aquí, que si venía de Israel, en fin, venía de determinados lugares y que ha sido utilizada para hackear, sino la información que existía en este caso del teléfono del señor Sánchez. Dos vertientes referente al tema de la información del teléfono del señor Sánchez. Una, la vertiente privada y otra, la vertiente política. Repito, por un lado, la vertiente privada que implicaría los negocios, repito, los negocios posiblemente de su mujer y las relaciones personales de él con terceras, cuartas y quintas personas en países que en este momento, pues evidentemente pueden representar, no una amenaza, pero sí una vulneración de nuestra seguridad. Y por otro lado, repito, la información política en el momento que existían directrices directas sobre los grandes asuntos del Estado Nacional, que no es otro que España, referente a nuestro estatus internacional. De ahí, podemos hablar desde Brahingali la decisión de tenerlo aquí, en la entrega del Sáhara, etcétera, etcétera, todo esto que hemos vivido. A partir de ese espionaje cambia la postura de Sánchez, 180 grados, de estar junto a Argelia, deja tirado a Argelia y se pone de rodillas ante Marruecos y Marruecos ha hecho lo que ha querido con Sánchez, se está cediendo hasta el espacio aéreo de aguas territoriales, de espacio aéreo español y se está metiendo en nuestras aguas territoriales sin pasar a hacer nada. Además, tenemos unas crisis migratorias auspiciadas, defendidas y en este momento enaltecidas por Marruecos que tampoco el gobierno español no está haciendo nada en las Islas Canarias, no está haciendo nada en nuestra soberanía, en nuestras aguas de soberanía nacional y en nuestras islas, evidentemente en nuestras ciudades como Ceuta o Melilla. El problema es doble, repito, es doble. Ya no de por sí el hackeo que ya entendemos que entra dentro de lo que sería el ámbito internacional y que evidentemente tanto hemos hablado y se han corrido ríos de tinta, sino la propia información, repito, desde la información particular hasta la información política que en este momento pondría no solamente la vulneración de la seguridad de España, sino en jaque directamente la política nacional e internacional, tanto privada como pública de este gobierno, repito, de este gobierno y yo le añadiría un epíteto de maldito gobierno, es una opinión personal, por supuesto, no es de esta casa, y que en este momento vulnera directamente lo que representaría en España en un concierto de las naciones, porque han sido una toma de decisiones constantes, inminentes y directas alterando directamente lo que representa la entrega indominiosa como ha sido el Sáhara, como no se está haciendo nada referente a la crisis migratoria y como no se está haciendo nada, y así me lo indican además cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, referente a los grandes temas como son el narcotráfico y el terrorismo internacional. Señor Dalmán, ¿estaríamos ante un chantaje constante? Sí, estamos ante un chantaje constante, estamos ante la ruptura total de la equidad por parte de nuestro presidente de gobierno referente a terceros países, y estamos además ante la claudicación directa de un gobierno que se siente débil, que se siente vulnerable y que además sabe que es débil y vulnerable. Repito, es muy importante las dos vertientes, la privada y la pública, la privada y la política. El problema está en que este gobierno absolutamente no va a continuar directamente a favor de los grandes asuntos de los españoles y sí en resolver sus propios asuntos y sus propios problemas. Esta es la gran diferencia de este hackeo, de este móvil.